Damas y caballeros, vigilen su monedero, de más compramos, está en la casa, va a empezar el show de... Así os comportáis, estáis inseguros y vaciláis, no tenéis dinero y ondeudáis, calcetines llenos de agujeros, pero afuera ponen aic. Esto es loca y puta, no te gusta lo que ves, coge tu maleta y pa' tu casa, vuélvete. Ponte la careta y que nadie te pueda ver, esto es pa' quienes puros de la cabeza hasta los pies. Prisiones mentales privadas de las libertades que deberíamos de tener por nacer. Moldearon nuestros ideales porque los salvajes siempre se revelan contra todas fuentes de poder. Quieren tener tus ojos clavados en la meta, mantener tu mente todo el día dando vueltas. Pude ver el interior cuando perdí la tuerca, no sabrás quién eres si no paras esa mierda. Recuerda al rey en esta selva, si estoy grabando un tema en lo alto de mi casa, formo una tormenta. DNC la calle, negocio de compra y venta, uso del sistema hasta que el sistema revienta. Estamos a finales de mes y otra vez nos cuadran las cuentas. Sientes las miradas que te observan, les doy la mejor mierda. Les dejo que comparen y espero a que vuelvan, la jaula que elegí me representa. Nos robaron nuestra libertad, decían que lo hacían por nuestra propia seguridad. Todos buscan pa' mi agua dentro de la gran ciudad, ellos te lo darán si permaneces en la jaula. Así que el día que se abra cuando eches a volar dirás. Hostia puta hermano, nunca me he sentido igual. Pero no hay comida y claro, te tienes que alimentar. Te fuiste de la jaula y ahora estás pensando en regresar. No puedes ser libre viviendo encerrado, que los barrotes sean dorados. Sigue siendo una jaula, la jaula de oro. Sigue siendo una jaula, la jaula de oro.